Hola a todas, bienvenidas otro día más al canal, yo soy Lidia y en el vídeo de hoy vamos a ver segundas rebajas de Zara Ya hay un vídeo de este estilo, de las primeras rebajas que lo tenéis, lo dejaré por aquí arriba Y al final del vídeo, por si lo queréis ver, he grabado cosas diferentes, así que bueno, por si queréis echarle un ojo al otro también Para comparar un poquito, pues tenéis los dos vídeos Como siempre, antes de empezar el vídeo, recordaros que tenemos activo el sorteo del mes de enero Que son 50 euros en tarjeta de regalo de Zara, pero la podéis utilizar en cualquiera de las tiendas de Inditex Si queréis participar, tenéis que estar suscritos al canal y comentar todos los vídeos del mes de enero, es así de facilito Y si queréis participar como dos veces en lugar de como una, si me seguís por mi Instagram, que es Duquesa de la Moda, como el canal, participaréis dos veces Y nada más chicas, os dejo con el vídeo Empezamos viendo en Zara esta chaqueta que baja de 50 euros a 30, o sea 20 eurillos En este precioso color mostaza y como veis tiene de especial que se le pueden quitar las mangas Tiene cremallera en la parte de arriba Y tiene también capucha, está genial, a mí me gustó un montón Y seguimos por una sobrecamisa que baja 10 euros de 40 a 30 Con estampado de pata de gallo Y la verdad es que este tipo de prenda siempre viene genial Incluso para combinar con vestidos o con vaqueros Y seguimos por otra sobrecamisa ideal Que baja 10 euros de 40 a 30 En este precioso tono rosa Con los botones en doradito Y por aquí os enseño un abrigo que baja de 90 euros a 70, 20 euros Y este tipo de abrigo a mí en Zara me encantan Quedan muy bonitos, muy estilosos Y además tienen los detalles de los botones que son preciosos Y seguimos por otra prenda que baja 10 euros de 40 a 30 También este jersey con diferentes tipos de estampado En rosa, en rojo y en amarillo ideal Y por aquí otra prenda que baja 10 euros Os enseño este cardigan en rojo Con detalles en negro que también es precioso y muy gordito Seguimos viendo esta blazer que también baja 10 euros De 50 a 40 de pata de gallo cruzadita Con los botones en negro y esta es bastante fina Y lo siguiente que vemos es un cardigan que baja 10 euros De 30 a 20 de punto muy gordito Y en este precioso tono crema Y por aquí os enseño otro cardigan más Por 30 euros baja también 10 Y este es un poquito más oscurito como podéis ver Y seguimos viendo otro cardigan más Que también baja de 40 euros a 30 Este con un montón de colorinchis Con un degradado de color, ¿no? Entre azul, diferentes tipos de azul y rosa Y seguimos por este otro vestido precioso Que yo tengo uno muy parecido en fucsia de manga corta Que sacaron en otoño Y la verdad que me encanta Queda muy bonito Tenéis este en verde de manga larga Y seguimos viendo este precioso vestido Que baja de 40 euros a 18 Y combina este estampado tan bonito De flores lilás sobre el fondo negro Y por aquí os enseño un chalequito Que también baja de 18 euros a 13 En este color blanco roto también crema Con el detalle de los botones en doradito Y por aquí una chaquetita de punto Que baja de 20 euros a 13 7 euritos En este tono tan bonito también maquillaje Que sirve para cualquier outfit Esto nos viene genial en el armario Y por aquí os quería enseñar este jersey Que está de 90 euros a 40 90 eurazos, ¿vale? Este jersey, sí En este tono verde oscuro Y es bastante liso y básico Seguimos viendo otro chaleco más Que baja de 40 euros a 30 En este precioso tono naranja Ideal también y muy gordito Y por aquí os enseño otra prenda a 20 euros Que baja de 30 a 20 En este precioso tono gris Que además es muy suavecito Muy blandito Y de los que no pican nada Y por aquí seguimos viendo otro cardigan Por 17,99 No pone el precio de antes Así que este será de los reciclados De otras temporadas seguramente Es bastante ancho Y también muy abrigadito Y este sí que lo hemos visto en temporada Baja de 26 euros a 18 Y no me digáis que estos tonos nos encantan Porque a mí me gustan muchísimo Además combina así con el hilo metalizado En morado Y es que es precioso Y por aquí un top por 9,95 O 99 En este precioso tono también Burdeos, oscurito Muy bonito Con cuello alto Empezamos con los vestidos Y el primero que os enseño es este Que baja además muchísimo De 30 euros a 13 Está genial Y este también viene genial Tenerlo en el armario Porque es un vestido básico Que además con los fruncidos Que tiene disimula genial la tripita Y por aquí otro a 12,99 Este de leopardo Que es como así como efecto satinado Y este sí que es un poquito más revelador Pero es muy bonito también Y por aquí otra preciosidad de vestido Aunque este tenía la cadenita rota Pero me encantó tanto el color Como la cadena dorado que tiene Y baja de 40 euros a 20 Que también está muy bien Y paso a enseñaros mi prenda favorita De este haul Que es este vestido Por 12,99 Mirad que tela más fina Y agradable tiene Y el color es también precioso Y por aquí otro vestido en azul Que también lo tenemos por 12,99 Este es un poquito más de vestir Que el anterior Un poco más formalito Y además tiene un cinturón Con hebilla también ideal Y seguimos viendo Otro vestido más También más de vestir Un poco más de señora Este por 12,99 En un tono verde Con un volantito En la parte de abajo Y botones estilo joya preciosos Y por aquí vemos Una blusa con bordados En la parte de las mangas Y en la parte de abajo Y el cuello en pico También con bordaditos Lo tenemos por 12,99 También Y es que este estilo de prenda Viene genial Para cualquier época del año Sobre todo primavera Verano Y por aquí un top lencero También por 12,99 Como veis Hay muchísimas prendas Por 12,99 Y este también No me digáis que no es ideal Y seguimos viendo Un vestidito más Por 12,99 También baja desde 30 euros En este precioso tono Mostaza Con los botoncitos Y también tenemos Muchas camisas A buen precio Esta 12,99 De rayas azules y blancas De las básicas También bastante anchas Y por aquí una blusita Por 17,99 De estas semi transparentes Con volantes en las mangas Y bastante anchita También muy bonita Y muy cómoda Y seguimos viendo Otra blusa Por 17,99 Bajan de 30 euros Esta es de efecto satinado Y también Mirad Tiene ajuste En las mangas Que esto no lo había visto Yo hasta ahora Y mirad Que bonita Esta camisa También baja De 30 euros A 18 Y me encantó El color Y el relieve Que tiene Es que es preciosa Además tiene muy buena caída Y la tela Es muy agradable Y seguimos viendo Esta blazer Que baja de 40 euros A 18 De pata de gallo En este tono Así fortote Rojo con negro No es muy gordita Así que genial Para la temporada Que viene ahora De primavera Y mirad Otra blusita Muy bonita O camisa muy bonita Que baja de 30 euros A 16 Con lunares En negro Sobre el fondo Así como de gasita En semi transparente Y por aquí Otra camisa Blusita Preciosa Por 16 euros Con los volantitos Tanto en la parte frontal Y el cuello Con nido de abeja Preciosa También Y que me decís De esta preciosidad De camisa Que también baja 10 euros De 26 a 16 Y tiene un estampado Que me encantó Muy suave En tonos diferentes De azul y verde Muy bonita Además también Tiene muy buena caída Y por aquí Otro top Lo tenemos En 16 euros Y es de pata de gallo Y de lentejuelas Muy fortote Este más para salir Y también Hay básicos Por aquí tenemos Esta camiseta En básica De cuello en pico Por 6 euros Que esto nos viene Genial Para ponernos Con vaqueros Con blusas Por debajo De vestidos De todo Genial Y otro top Más Que este viene genial Con las falditas Estas de verano Faldas largas A mí me encanta Llevar este tipo De top Además está muy bien De precio Por 6 euros Y por aquí Vemos una chaqueta En rojo De entre tiempo Y la tenemos Además Súper bien de precio Baja de 40 euros A 10 Está genial Además tiene el detalle De la capucha Que para primavera No viene nada mal Que hay muchas lluvias Y seguimos viendo Esta bomber Que está por 40 euros Y mirad Qué bonita es También en negro Con las mangas De polipiel Así diferentes Y las bandas En la parte del collo Y de las mangas En blanco Están Sus chulísimas también Y por aquí Una mini falda Por 9,99 De estructura En verde Con los bolsillos Falsos En la parte frontal Preciosa también Y seguimos viendo Otra falda Por 9,99 Esta es una falda De estas largas Que a mí me encanta Llevar en verano Como os digo Con los tops Muy florida Y con la abertura En la parte delantera Y otra mini falda Que me encantó Fue esta de aquí Por 9,99 También Y este estampado Yo lo tengo En un vestido Que me lo cogí El año pasado Y es que me encanta Además con los volantes Que tiene Y lo ajustada Que es Creo que sentará Genial Y otra falda Preciosa Por 9,99 Mirad que estampado Más bonito Tiene Y el cinturón Con la hebillita También Pero es que ya De por si De por si De por si el estampado Me encantó Súper diferente Y bonito Y por aquí Vemos otra mini falda Esta de terciopelo En fucsia Con mucho elástico Por 9,99 También Y esto es un poquito más Sería más de vestir Pero es preciosa Seguimos viendo Este vestido Estilo Pichi En diferentes tonos De azul De estructura Que baja también De 40 euros A 18 Que está muy bien Además Tiene unos botones Preciosos Estilo joya Con Las perlitas Y por aquí Os enseño Lo siguiente Esta chaqueta Que también Baja de 50 euros A 30 A 20 euros En negro Con los botones Preciosos Con detalles En dorado Y como veis Esta es bastante Ajustada Y abriga bastante Por aquí Os enseño Otra faldita De 40 euros A 13 Y esta a mi No me gustó mucho Porque es muy tiesa Ya que es de polipiel Y como veis Tiene estampado De piel de serpiente Y seguimos viendo Otra chaqueta más Esta también está Por 16 euros Y es más Estilo deportivo Para las que seáis Un poco más Que os guste Más deportivo Es muy bonita Y seguimos viendo Otra chaqueta más Que esta baja muchísimo También de 50 a 10 Mirad que preciosidad Además esta la hemos visto Mucho en temporada Creo que de la del año pasado Creo que lo hemos visto En temporada del año pasado Y como veis Por dentro También tiene un chaleco Y seguimos viendo Un top Por 7,99 Que también me gustó muchísimo Combina unos colores Preciosos Ideales Por aquí Vemos un pantalón De punto Que baja 10 euros De 20 a 10 En un tono En un tono Así como marroncito Tirando a gris Este tipo de pantalón Es muy cómodo Y empezamos Con las blazers Tenemos esta Que baja de 50 a 36 Con unos botones Con unos botones Es también ideal Es también ideal Y por aquí Cerseis más En tono rosado De 22,99 Baja a 16 Y este también Es bastante básico Con cuello redondo Y muy bonito Lo primero que me probé Fue esta sobre camisa En rosa fucsia Muy fuerte No me lo dejé abierto Porque no tenía nada Por debajo Más que el sujetador Así que bueno Para que os hagáis una idea A mí estas me gustan más Con alguna camiseta Como la que hemos visto Por 6 euros en blanco Por debajo Así abierta Pero así Cerradita Tampoco queda nada mal Y lo siguiente Que me he probado Fue esta blusita Preciosa Que me hubiese gustado Más meterla por dentro Lo que pasa Es que no llevaba Nada de talle alto Como veis Tiene un lazo En la parte de arriba Y es que el estampado Es precioso Y queda muy muy bonita Me gustó mucho Y el color también Ideal Precioso Así como coral Y seguimos Con este Preciosísimo Vestido Que no me puede gustar Más el estampado Y además Es que queda Precioso En estos tonos Así marrón Con amarillo Y azulito Creo que es ideal Para ahora Para primavera Y como veis Tiene un forrito Por debajo O sea que no transparenta Nada de nada En la cinturita Se ajusta un poco Y luego cae la falda Que también queda preciosa Y como veis En la parte de atrás También queda Muy muy bonito Y lo último Que me probé Fue este otro vestido En diferentes tonos De azules Verdes y blancos Que la parte de arriba Como veis Tiene los botoncitos Joya Ideal En una parte del hombro Y luego la parte de abajo Es muy ajustada Y también queda Preciosa Un 10 Me encantó He hecho una intro Muy corta Porque el vídeo Ya de por sí Es súper largo Estuve grabando Un montón de rato Como habéis visto Hay variaciones De precios Yo me esperaba La verdad Que un poquito más De rebaja Porque al ser Ya la segunda semana Deberían tener Algo más de rebajo Ya es casi La tercera semana Deberían de tener De todas formas Más rebaja todavía Y eso que estoy Actualizando Rápido O sea Estoy grabando Ahora mismo Un vídeo Cada vez que voy A grabar Para tener todo Súper actualizado Y subiros todo Más actualizado Pero por lo visto Pues los precios Tampoco han bajado Tanto como a mí Personalmente Me gustaría No sé vosotras Hay prendas Que solo he visto Que han bajado 10 euros Y me parece Muy poquito Para la época De rebaja En la que estamos Pero bueno Lo bueno de eso Es que todavía Quedan muchísimas Prendas en tienda Así que bueno Viendo el lado positivo Sería ese Y nada chicas Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Como siempre No os olvidéis De echarme un ojillo Al Instagram Y al TikTok Que por cierto En TikTok Ya somos 28 mil personas Ya aquí Somos un montón Así que Si me queréis Echar un ojillo Por ahí voy subiendo Vídeos de outfits Y un montón de cosas De moda también Así que si me queréis Echar un ojo Pues ahí lo tenéis Y nada más chicas Que paséis un fin de semana Estupendo Y nos vemos el lunes Un beso Adiós Chau 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 Chau